Para la única de Gil de Andes Ella luce de colores, luz de luna y navidad Las añoro desde el día en que ella es mi amor de verdad Ella luce de colores, luz de luna y navidad Las añoro desde el día en que ella es mi amor de verdad Desde entonces mi alegría está siempre a desbordar Vivo cantando en la vida y lo haré en la eternidad Desde entonces mi alegría está siempre a desbordar Vivo cantando en la vida y lo haré en la eternidad Navidad, Navidad Me dice lo más lindo y nunca te podré olvidar Navidad, Navidad Me dice lo más lindo y nunca te podré olvidar Me dice lo más lindo y nunca te podré olvidar Una ejercitiva esencial Un canequito para mis nietos Y en especial si la calabra gusta Cuando amo la ternura una vida sin maldad Porque el amor lindo y bueno que Dios me dio en Navidad Cuando amo la ternura una vida sin maldad Porque el amor lindo y bueno que Dios me dio en Navidad Amo el cielo, amo la tierra, tu belleza natural Y a la humanidad deseo un año de felicidad Amo el cielo, amo la tierra, tu belleza natural Y a la humanidad deseo un año de felicidad Navidad, Navidad Navidad, Navidad Me dice lo más lindo y nunca te podré olvidar Navidad, Navidad Me dice lo más lindo y nunca te podré olvidar De mi alma brotan versos, versos de felicidad Desde el momento que Dios me dio tu amor sin igual Sin duda eres mi vida, mi razón, mi dulce verdad Mi dulce amor eterno y amor de Navidad Navidad, Navidad Tú me dice lo más lindo y nunca te podré olvidar Navidad, Navidad Tú me dice lo más lindo y nunca te podré olvidar Y deseo al mundo entero un año de felicidad Lo mismo que un año nuevo lleno de prosperidad Y deseo al mundo entero un año de felicidad Lo mismo que un año nuevo lleno de prosperidad Navidad, Navidad Tú me dice lo más lindo y nunca te podré olvidar Navidad, Navidad Tú me dice lo más lindo y nunca te podré olvidar Navidad, Navidad Tú me dice lo más lindo y nunca te podré olvidar Navidad, Navidad Navidad, Navidad, Navidad Gracias por ver el video.